La Sierra Oriental Su territorio, ubicado en el lado occidental de la costa del Salento, está marcado por leves colinas, cuyo punto más alto se conoce como Madonna del Alto, debido a la presencia de una antigua capilla erigida por los monjes basilianos en el siglo X. El topónimo de Aliste deriva de la palabra Ali, que se referiría a las alas del Arcángel Miguel. Una antigua leyenda cuenta que en el siglo IX el Arcángel salvó a un grupo de refugiados que huyeron de la cercana Felina, asediados por los sarracenos. A partir de ese momento, los sobrevivientes fundaron la ciudad de Aliste, dedicándole el nombre del pueblo a su protector. Según otra interpretación, el topónimo Aliste o Cadiste, como todavía se lo llama en el idioma local, significaría velo y se referiría a las características ambientales y morfológicas particulares del territorio. Un tiempo, el antiguo pueblo de Aliste estaba rodeado por enormes muros y también había muchas casas equipadas con sistemas de autodefensa. De estos tipos de casas, hoy la Casa a Torre, ubicada detrás de la iglesia de San Quintín, permanece como un testimonio. Muy probablemente, dada su posición topográfica, esta casa en particular vio la entrada a la tierra, que es el pueblo fortificado de Aliste. La Iglesia de San Quintín Completamente en línea con las necesidades del nuevo sistema de planificación urbana y vial, representa uno de los puntos de reunión social y cultural de Aliste. La amplia zona pavimentada que se extiende frente a la iglesia principal está rodeada de árboles y bancos, creando el lugar perfecto para un paseo o para descansar, lejos de los peligros del tráfico rodado. El lugar donde hoy se encuentra la iglesia de San Quintín está fuera de las murallas de la ciudad, en campo abierto. Esta elección se debió a la necesidad de construir un lugar de culto disponible y fácilmente accesible por los enfermos, que fueron hospitalizados en lo que en tiempo era el cercano hospital de San Quintín. Solo en 1875 se convirtió en la sede parruquial de Aliste. Todo el refinamiento estilístico de la iglesia de San Quintín se desarrolla en el segundo orden. Aquí los elementos decorativos mixtos son el corolario para el frontón deslumbrante en el centro del cual se coloca un nicho con una pintura del patrón San Quintín. El Parque de los Olivos permite a familias y niños pasar agradables momentos de relajación en un lugar protegido del tráfico. El parque es un tributo al símbolo más importante del salento, el olivo. Al igual que el aviz, el olivo fue una de las plantas conocidas en Apulia desde el siglo VII a C. La presencia numerosa de esta estupenda especie de planta también se debe a los monjes basilianos, que a lo largo de los siglos adquirieron la posesión de vastas áreas del salento, profundizando un fuerte estímulo para el cultivo de olivos. La historia de Aliste está estrechamente vinculada a su fracción. Feline es un pueblo pequeño y precioso en Salento, que aún conserva el encanto ancestral de su pasado campesino. Lo más probable es que Feline sea de origen griego o mesapiano, como demuestran muchas pistas. La etimología de su nombre podría derivar del griego felino, que significa caña, lugar lacustre. Debido a la presencia de estos lugares pantanosos, fue fácil en la era mesapia encontrar arcilla de alta calidad, y es por eso que otra teoría ve el nombre Feline traducido con la palabra griega Feline, es decir, lugar de producción de cerámica. El pueblo se desarrolla completamente en el antiguo burgo, donde la tranquilidad y el silencio parecen reinar supremos. En las pequeñas y estrechas calles del casco antiguo se asoman viejas casitas, cuya estructura es muy simple, pero no faltan casas preciosas pintadas de blanco puro de cal y caracterizadas por balcones y ventanas renacentistas. ¡Gracias! 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 Una de las plazas más evocativas de Feline es Piazza Kaduti, que representa la síntesis arquitectónica de todo el pueblo antiguo. La plaza está encerrada entre casas antiguas que se desarrollan en uno o dos pisos superpuestos, algunos con un techo inclinado, otros con un techo plano típico. El elemento común de todas las casas que enmarcan Piazza Kaduti está representado por pequeñas ventanas que dan directamente sobre ella, así como las puertas de entrada a las casas. Donde hay, los balcones en el primer piso son sobrios y se caracterizan por una barandilla de cárparo áspero, a menudo dejada a fachavista. Todas las casas son una parte integral de un único diseño estilístico y arquitectónico, profundamente vinculado a la dimensión típica del salento campesino y popular. El castillo de Feline se encontraba en el lado oriental de la antigua muralla, de la ciudad, y fue construido por la familia Bonsécolo en el siglo XII, convirtiéndose en el puesto de avanzada de defensa de la cercana ciudad mesápica de Ugento. El castillo es una de las fortificaciones más interesantes de Salento. Tiene un sistema cuadrangular, reforzado en la parte superior por cuatro torres de dos tipos diferentes. Los frentes del edificio son cuadrados, mientras que los situados en las esquinas posteriores del castillo son de forma circular. Las torres cuadradas se remontan al siglo XVI y son muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico, ya que aún conservan algunas partes del antiguo castillo militar. El prospecto frontal del castillo varonil se adorna con la presencia de un balcón largo y continuo con barandillas de cárparo, construido por Piñatelli. El portal de acceso al castillo, una vez surmontado por el escudo de armas gentilicio, se caracteriza por una estructura de arco redondo y presenta un almohadillado que lo hace imponente y suntuoso. El balcón ubicado en el primer piso del edificio fue el elemento arquitectónico que permitió que el castillo de Fellín tomara la apariencia de un palacio noble, dando a todo el edificio un aspecto señorial, pero sin perder las connotaciones de una estructura militar. Caminando por las afueras de Alliste se encuentran dos menires, hoy en día todavía perfectamente conservados, a pesar de las trampas del tiempo. El primero es el menir terenzano, ubicado en el territorio de la finca homónima. El menir está ubicado en un muro de piedras secas, en la misma posición en la que fue encontrado y catalogado a principios de los años 60 del siglo XX. Otro menir muy interesante es el menir ninfeo. Es una base rectangular con el lado largo colocado en la dirección norte-sur, apoyando la teoría de que, una vez, los megalitos también fueron utilizados como brújulas terrestres, así como lugares de culto. La particularidad de este menir es la inscripción del número 30 en su fachada occidental, cuyo significado es incomprensible en la actualidad, aunque probablemente se deba a la intervención del hombre contemporáneo para algún propósito práctico. El menir se llama así por la presencia de la cueva ninfeo en las inmediaciones. La cueva está completamente inmersa en una exuberante vegetación y ha sido titulada desde los tiempos de los mesabios con los nombres de las ninfas responsables de la proyección de todas las aguas dulces de la Tierra. De hecho, el ninfeo de Fegine se encuentra a pocos metros de las laderas de la Tierra, donde incluso hoy en día brota el agua del manantial. Otro ejemplo de megalitismo del Salento son las Pekia, que son pequeños multículos de piedras apiladas en los puntos más altos del territorio. Muchos investigadores creen que las Pekia eran tumbas monumentales erigidas en honor a un líder o jefe. Por esta razón, muchas Pekia del Salento han sido destruidas para desenterrar un tesoro hipotético cubierto por ellas. Esto era la llamada Akiatura. Alliste y Fegine también son conocidos por la espléndida y larga costa rocosa que alberga los dos hermosos puertos deportivos de Capilungo y Postorosso. Postorosso es una perla de la costa iónica del Salento y probablemente se llamó así por el típico color rojizo de algunos puntos de su acantilado. Aquí está el punto de encuentro social de la Marina de Alliste conocida como Piazzetta Pilella, una gran área pavimentada en forma de media luna ubicada cerca del acantilado. Desde Piazzetta Pilella comienza un largo y sugestivo camino a lo largo de unos dos kilómetros que conecta Postorosso con Capilungo, el otro puerto deportivo de Alliste. Capilungo es una ciudad costera cerca del mar que se ha convertido en un destino turístico de alto nivel debido a la tranquilidad del lugar y a la claridad de su mar cristalino. La costa es morfológicamente muy dentada y baja y permite un fácil acceso al mar. Aquí puedes probar suerte con el buceo de superficie gracias a la belleza de los fondos marinos rocosos y la particular claridad del agua. Capilungo también se caracteriza por la riqueza del floreciente bosque mediterráneo que crece aquí espontáneamente. Todo esto permite a los visitantes del puerto deportivo de Alliste disfrutar de una espléndida vista saboreando el aroma de la salinidad mientras están inmersos en la vegetación del acantilado y en el azul del mar cristalino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!